Tengo muchas cosas en mi mente De cuales solamente puedo orar Como está el mundo y la gente Cosas que solo Cristo puede arreglar Tengo un corazón perdido Ay, mi corazón Ya es tu corazón, no me lo imagino Ay, tu corazón Sé que tu palabra llama Bienaventurados a los que lloran Serán consolados, eso no es mentira A los huesos hay cosas que te le da vida Y mi corazón perdido es anago Porque por tus llagas fuimos curados Y padre te pido, por tu cuidado Eres temor tan lleno de pecado Tengo muchas cosas en mi mente De cuales solamente puedo orar Como está el mundo y la gente Cosas que solo Cristo puede arreglar Tengo un corazón perdido Ay, mi corazón Ya es tu corazón, no me lo imagino Ay, tu corazón Tengo un corazón perdido Ay, mi corazón Ya es tu corazón, no me lo imagino Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón